Buenas Buenas tardes, buenas noches Como ustedes van a ver el video Nosotros siempre haciendo videos para todos ustedes Bichos y bichas Hoy si mis amores Bestias de bajeras Miren ve, no se vayan a asustar Nada del mundo, esto es normal Mi corazoncito Normal mis amores Estamos con un poquito de nervios Porque como dijo Wendy, tenemos público Por ahí, tenemos Bastante público Mi corazón Pues hoy sigan todos Muy bien Me mierda Todas las bichas ahí Vienen preparadísimas No se vayan a perder estos videos porque están buenísimos Así que comenten Quien es la preferida de ustedes Y quien lo hizo mejor Pero todos estamos haciendo el intento para todos ustedes Llevarles un bonito Un bonito material Mil videos No se si vamos a comenzar ahí todavía Y vamos a esperar este Este, un momento más Que mía Y así está la cosa Pues bichos Coméntale como le viene Jessica O coméntale si lo hizo bien o si lo hizo mal Miren bichos Así me ves muy bichos Andamos ahí para arriba y para abajo Buscando que le vamos a poner Las botas todas Porque esto Lo preparamos hace como dos días Creo yo que lo preparamos Este, no, no, no fue de la noche a la mañana Que se hizo tan puestando Que ahí vamos a esperar pues Fue de noche a la mañana Fue de noche a la mañana Porque este, dos días, dos días Tenemos pero no tuvimos ensayos mis amores Pero estamos haciendo el intento Para todos ustedes de que En que sea este bailecito Pues lo vamos a hacer bien Lo vamos a hacer bien Corazones bichos Y un poquito aquí con los nervios Pero lo vamos a hacer bien primeramente Y este Y ahí el apoyo también De las chicas también Así que ustedes comenten ahí Quien les parece mejor Y quien lo hizo mejor Ustedes tienen todito, todito por comentar ahí Ustedes, los comentarios de ustedes Son los que mandan Son los que deciden en todo Porque sin ustedes nosotros no somos nada Porque siempre ven Nuestros videos y también Diosito lindo que está ahí arriba Que siempre permanece bien este canal bichos Se los agradecemos muchísimo Tenemos muchísimos años Ya de estar trabajando ya en esta plataforma Y pues este Se les agradece Demasiado No hay palabras para decirles de tanto Que les agradecemos de De ver nuestros videos Aquí empezamos Aquí empezamos Hacíamos los videos Aquí hasta hoy Volvimos de tanto tiempo De no grabar aquí Pero aquí siempre han sido los videos Porque también aquí Era la mayoría de integrantes Que había antes En la colonia ISA Y pues ahora Son más de Carasucia Y de Garrita Palmera Creo yo O igual O igual Porque en la colonia ISA También no se queda a trámite Siempre estamos aquí Donde hicimos travesuras Porque aquí estamos tres Digamos Y usted dejó los dos allá ¿Ah? Aquí estamos tres Digamos Y usted dejó los dos allá Sí, tres aquí Y tres en Carasucia Sí Y tres en Carasucia Está repartida En Carasucia Y colonia ISA Sí Pero así Hemos quedado Pero así poco a poco Vamos a ir entregando También otro grupo Más Y como dijo Yikin Que se haga más productivo Eso Ojalá Vienen más Vienen más integrantes ¿Ah? Puede ser Puede ser Que venga más integrantes O sea Nunca Uno nunca sabe Si algún día Vamos a irnos Vamos a otros grupos Dijo aquí El que tenga progreso De trabajar El que tenga progreso De trabajar Y ganas Y que le ponga empeño Dicho Porque nosotros siempre Ocho años Ya poniéndole empeño Y siempre Como decimos Haciendo las cosas al cien Altas y bajas Altas y bajas Altas y bajas Siempre hay que aceptarlas Dicho Y pues como les digo Yo siempre lo hago Por amor Ustedes saben También este Siempre siempre tenemos De gran cariño Para todos ustedes De verdad Muchísimas gracias Este Para todos los suscriptores Siempre ven nuestros videos Algunos ya Van a ver Van a decir No pues tenía 10 No haber Tal vez hoy Ven porque hay tusa Le dije a la güey de llava Es tusa no es basura Y siempre soñamos Este Siempre siempre soñamos De que esta Fuera la sede El salvadores El salvadores se ve Siempre siempre Fuimos eso Pero como ya todos los integrantes Se fueron Se hubiera logrado Si todos los integrantes Hubiésemos estado aquí Verdad Porque todos los hubiéramos propuesto Porque éramos bastante Éramos bastante Y este Pero lamentablemente Aunque siempre esta verdad Siempre esta el lugarcito así Para hacer videos Nosotros aquí Nunca nos impiden Nunca nos dicen Y no graben ahí Porque siempre nos dan aquí Permiso para Estamos entre la familia Si Estamos Tan cerca La familia pues Donde esta este lugarcito Esta cerca la familia Y siempre permanece así Pues siempre lo mismo Con el rancho de mi papá La chiquita Y todo eso Y el ranchito Que nos falta Bueno así que Ahí esta Jessica Vamos a ver Que Como Los impresiona Jessica Como el baile ¿Ensayaste o que onda Jessica? No ensayé No ensayé Nadie ensayéado nada Pero Lo importante es que vamos a hacer aquí Locuras No vayan a reír de nosotros Pero lo importante es que usted va disfrutando O sea que el talento lo trae la sangre Ya hay una necesidad de que Ya desde nacimiento Nosotros traíamos ya ese De bailar Porque a mí siempre Me ha gustado bailar Desde chiquita Yo en las escuelas Siempre me proponía Para hacer el punto artístico De bailar Siempre No sé No sé Así que No se vaya a perder Así que No vaya a adelantar el video Ni porque yo quiero ver Bailar a Jessica Ya No mi amor Vea todito el video Sin omitir los anuncios También Porque eso nos ayuda de mucho Y gracias a todas Las bonitas personas que siempre Siempre están viendo nuestros videos Estamos tan emocionados Ya casi vamos a bailar A bailar Si le gusta ya Dígale a don Miguel que suelta No Me pongo ya ¿Cuál vas a bailar? Martillazo ¿Cuál vas a bailar? La de... Martillazo Martillazo No No El suyo le dice Tira los cuetes de vara 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Me pasamos un poquito, pero... La música las aleó de nueve minutos, seis minutos. De seis. Sí, estaba larga. Pero lo importante es que se la pase mejor y comente ahí los videos, quién lo hizo mejor, mis amores. Ahí gracias a todos por siempre ver nuestros videos. Así que el tau tau, mis amores. De nuevo lao, dice la canción. Para allá y para acá, mis amores. Así que esperando... Siempre apoye y vea los videos porque... Les comente abajo. Mis pendientes ahí, porque vienen las otras chicas. Un beso para todos los que nos vamos a decir ya, verdad? En este video porque faltan más chicas. Muchas bendiciones, cuídense mucho. Y una vuelta para todos ustedes. ¡Bye!